Buenos días, aquí está María José de nuevo, haciendo un video para todos ustedes. El motivo de mi video es para agradecerle a todas esas personas que han visto a la larga de un año y unos meses más mis videos personales, pero también mis videos de trabajo. Algunas personas me preguntan qué hace María José, quién soy yo, qué hace Fudifor. Quiero decirles que Fudifor es una fundación sin fines de lucro, es una fundación meramente con un enfoque ambiental, con trabajos prácticamente dirigidos a la educación ambiental. Como sabrán todos, yo soy ingeniera agrónoma. A través de los años yo he estado trabajando en algunos territorios de Nicaragua, en la parte de reforestación, en establecimientos de viveros, en proyectos agropecuarios, en proyectos agrícolas y forestal sobre todo, que es mi pasión, árboles. Fudifor tiene tiempo de estar luchando con proyectitos sociales, proyectos en escuelas, proyectos que se han venido ejecutando en estos últimos tiempos. Hoy en día, como directora de la Fundación Fudifor, nos hemos metido más en lleno en un proyecto muy lindo que quiero dejar plasmado aquí, que es como una continuidad de algo que yo ejercí hace más de tres años en un organismo dirigido por un gran amigo mío, llamado el ingeniero Mauricio Castillo, una persona muy querida por mi persona. Es un proyecto con el cual me di cuenta que es mi pasión trabajar en la parte de reciclaje. Todos estos años estaba trabajando en el campo. Hoy en día estoy enfocada más trabajando con grupos de personas vulnerables, personas muy humildes en el área de reciclaje. Recuerdo que con ese proyecto se aplicaban técnicas de reciclaje con el proyecto Arte con Basura. Fue creado por él y yo lo que estoy haciendo es una continuidad con otros enfoques, con unos enfoques meramente humanos, meramente emocional o afectivos. Este proyecto, las técnicas que se utilizan son técnicas de los desechos sólidos, que son lo que más encontramos en la calle, papel, periódico, vidrio, plástico, basura que se pueden reutilizar y se pueden transformar de lo que es basurita a objetos bellos, objetos lindos, que son, pueden ser para regalos o para efemérides en las escuelas con plástico, botella, vidrio y cartón. Hoy en día, el FUDIFOR está funcionando por el representante legal, el ingeniero Jantre Minio, mi esposo. Estaba apoyándonos a nosotros, el ingeniero Roberto González, un gran profesional, un gran muchacho que confía en nuestra fundación, el ingeniero civil, anda por ahí en Nicaragua trabajando, construyendo carreteras, caminos, excelente hombre. También está con nosotros una pareja, Alex Castellón y Zulema Tellez, son profesionales, muchachos que confían en nuestra fundación, la subdirectora Vera Violeta Arguello, y, bueno, lógicamente, al frente estoy yo como FUDIFOR, pero este video lo quiero hacer porque a través del año que yo he venido haciendo mis videos personales, también he bajado videos de trabajo, lo que hemos ido haciendo como FUDIFOR, las alcaldías de todos los departamentos han estado enviando invitación por nuestro trabajo tan bonito y es que me di cuenta que este trabajo tan lindo, yo lo traigo desde muy niña porque mi abuelita, que en paz descanse, doña Francisca Sosa Bendaño, ella, desde que yo recuerdo, ella reciclaba, ella, si había navidades, ella elaboraba una candela con un tubo de tela, si habían papeles de cigarro, ella hacía cortinas, es que no había algo que yo no miraba hacer de mi abuelita, como reciclar, una mujer muy humilde, pero tenía un don en sus manos, arte en sus manos. Entonces, hoy en día, a través de mi fundación, hemos estado trabajando, por ejemplo, hoy ocho días, estuvimos con un grupo de mujeres, que son mujeres que venden en la Catedral de Managua, e incluso vendedoras, señoras que andan cargando su maní, bolsitas de agua, mujeres sumamente humildes, trabajando con la Federación Nacional de Trabajadores, que es la FNT, que es un organismo preocupado por la gente humilde. Hicimos una coordinación entre FUDIFOR y ellos para enseñarles qué es lo que hace FUDIFOR. Pero, más que todo, quiero hoy informarles, FUDIFOR va a tener un giro o algo muy bonito que va a suceder, porque he estado siendo invitada por las alcaldías de los departamentos, y qué cosa más linda que a través de mi trabajo voy a hacer un recorrido por todo Nicaragua, a través de nuestro trabajo, porque la enseñanza y la educación ambiental es tan importante, pero aparte de la enseñanza, está la parte humana. Ustedes tendrían que ver qué lindo es, de repente, entrar 25 mujeres, todas vienen con sus problemas personales, calladitas, estén tal vez egresadas, deprimidas. Entonces, ellas no saben que vienen a un taller sumamente afectivo, asertivo. Un taller donde lo que más se regala es amor, y amor con respeto, amor con consideración. Aquel amor de que estamos aquí nosotros como FUDIFOR, una fundación que lo que nos interesa es es la afectividad entre los seres humanos, entre las personas. Por ejemplo, una de las experiencias, ustedes pueden ver videos de FUDIFOR, donde están las mujeres compartiendo, hombres, jóvenes o niños, pero nadie tiene idea de lo que sucede en estos talleres. De repente entran estas mujeres, no saben a qué vienen, también vienen a una reunión, a un taller, algo que les van a hablar. O sea, de repente no se conocen, y en términos de 4 horas, 5 horas, estas mujeres están sumamente, despierte el ánimo, despierte el espíritu, se dan cuenta que habemos personas preocupadas por ello, de repente se les olvidan los problemas. Yo soy muy respetuosa por todas las personas, porque yo puedo ser la instructora, puedo ser la maestra en reciclaje, pero yo respeto a las personas, porque ellos son los que me sorprenden, son ellos los que me regalan, me enseñan a mí. Entonces, a través de FUDIFOR, yo tomé la decisión, voy a hacer recorrido por todas las alcaldías de Nicaragua, de repente van a ver videos, donde María José va a estar en la entrada de Chinandega, de Matagalba, de Chinandega, Corinto, Puerto Cabeza, Bluefield, donde sea, nuestro trabajo va a ser bien recibido, igual voy a tener toda la fuerza y las energías para llevar a cabo este proyecto, siempre con enseñanza, ustedes pueden ver los videos que se hicieron en Salvador Allende, Puerto Salvador Allende, el Día Mundial de la Tierra, la creatividad que hacen estas mujeres con las técnicas de papel, periódico, vidrio y cartón, pero sobre todo, sobre todo, regalarle a las personas un día ameno, un día que, un día yo sé que FUDIFOR o María José no cambia el mundo de las personas, pero si algo les puedo decir, la satisfacción personal, la satisfacción de FUDIFOR, por ejemplo, de repente ustedes se sorprendieran ver entrar una mujer sumamente triste, apagada, y de repente, cuando son las 3, 4 de la tarde, no se quieren ir, no se quieren ir de mí, no se quieren ir del proyectito, ellas quieren ir compartiendo, y eso es lo que nos llena, eso es lo que nos mantiene en pie, como FUDIFOR, es increíble, una fundación sin fondos, más bien gestionamos proyectos con algunas empresas privadas, algunos organismos, incluso meramente proyectos personales, que nosotros, entre todos nosotros, ayudamos, los resultados son sumamente lindos, estamos ahorita esperando respuestas de otros proyectos, de otros organismos, pero lo principal es que yo quería que supieran qué hace María José, y los resultados tan bonitos que se han venido dando, porque al ver mis videos personales, bueno, han ido viendo también los videos de mi trabajo, y se dan cuenta de lo importante, qué es, lo bonito que es, el resultado que da trabajar en grupo, ahorita vamos a trabajar increíblemente con, ya trabajamos el primer grupo con mujeres vendedoras de aquí en Managua, lógicamente son grupos pequeños de 25 mujeres, pero luego vendrán grupos de jóvenes que queremos que salgan de las calles, que no son muchachos vendedores de los semáforos, porque aparte que les enseñamos, hablamos de otro tipo de trabajo que se pueden ir integrando, porque a través de la Federación Nacional de Trabajadores, ellos pueden, tal vez son carpinteros, albañiles, eléctricos, entonces ellos van a ir saliendo de la calle a través de nuestras orientaciones, también vamos a trabajar con un grupo de personas descapacitadas, por ejemplo, los que venden lotería, algunas personas que están en sillas de ruedas, yo con todo gusto, vamos a dar esos talleres, niños pequeños, bueno, estamos bien entusiasmados porque hay mucho trabajo y lógicamente Foodifor instruye, instruye también a muchachas que tienen vocaciones, aquí se me ponen a la orden muchos, muchos, muchos muchachos y muchachas para trabajar en nuestro proyecto, nuestro proyecto es sumamente humano, es muy lindo, como decía yo, lógicamente Foodifor no cambia el mundo, pero si puedo aportar un granito, un granito, un pequeño gesto de amor a través de mis gestiones, porque hay personas que creen en mí, confían en mi trabajo, amigos que están en el exterior, me han apoyado, señoras que, bueno, tienen negocios aquí y confían en mí y ellos apoyan para estos proyectos lindos, este, pero, más que todo, hoy tomé la decisión, siempre que haga yo un videíto, es por algo muy fuerte, este video lo hago en agradecimiento a todas esas personas que me dan like, yo normalmente estoy trabajando y lógicamente estoy en Gmail que es donde más permanezco trabajando, pero increíblemente, lógicamente, a veces hasta no me puedo ni concentrada porque entran y entran y entran y entran personas agradecerme, lógicamente, yo les pido disculpas porque a veces no puedo responder porque estoy ocupadita, pero, de momento, veo, 30 mil veces han visto mis videos, pero, ya de repente, en un canal tengo 18 mil veces, o sea, es increíble, es increíble cuánto amor sienten por mi trabajo, por María José, por saber qué hace María José, dónde está María José, pero, pero sí, algo les puedo decir que estoy agradecida por todos ustedes, por hombres y mujeres que siempre lo voy a decir, recibo mucho afecto, mucho, mucho, mucho cariño y nunca nadie me falta el respeto, eso es lo más importante, que me comprenden, me aceptan como soy, creo que disfrutan mi video, hoy me llamó la atención un señor, un señor auditor, auditor que, que, bueno, no puedo decir ni dónde trabaja ni nada, por respeto, pero es un hombre que tal vez de 56 años, que de repente se siente triste y me dice, mire María José, yo cuando usted la veo me da energía, me inspira en energía, me da alegría y me da ánimo, entonces, qué bonito, digo yo, qué bonito que si mis videos transmiten algo positivo, pues lo voy a seguir haciendo, quizás no por, por, por hacer, para, por que la gente sea feliz, yo soy feliz haciendo mis videos, eh, porque me expreso, y igual mujeres, igual mujeres me dicen, María José, qué bonito, yo quisiera algún día hacer algo como eso, pues háganlo, háganlo, mientras no sea algo, algo pues, yo no lo considero inmoral, no lo considero indebido, en algún momento una persona muy querida me dijo, pues a María José que tus videos no lo vean bien los organismos, algún organismo donante, alguna persona que te quiera financiar un proyecto, a mí no me importa, no me importa, yo, uno, uno, dice el dicho, ay, no recuerdo ahorita, yo soy poca palo, dicho eso, de una sola gaviota no hace verano, algo así, pero, no pasa nada, yo soy, yo soy María José, sé, donde estoy pisando mis pies, eso, que estoy haciendo, lo estoy haciendo todo buena fe, que tal vez, eh, no es fácil la gestión de los proyectos, pero no importa, las cosas siempre son positivas, siempre van saliendo cosas lindas, los resultados son lindos, este, o, ustedes pueden ver ocho videos que se hicieron con las mujeres, Dios mío, el día que me toque trabajar con los niños no videntes, eso va a ser impresionante, porque ya, ya sentí lo que es trabajar con un niño que no ve, solo el hecho de que yo lo toque, o que, o que yo le permita, a ver, toqueme a mí, toqueme a mí y siéntame, y que un niño nunca ha visto a nadie y le digo, toque esta botella de Coca-Cola, toque este plástico y vamos a hacer un chanchito, ellos no saben lo que es un chanchito, pero, ustedes tienen idea de la magnitud de, de, de este trabajo tan lindo, pueden imaginarse lo que es trabajar con gente humilde, con gente pobre, tuve aquí, eh, hoy ocho días a la, a la, a la ganadora a nivel nacional del reciclaje, hay una señora lindísima, doña Juanita, es una señora viejita, perdón por ella, pero, no, una señora mayor, pero fue la reina la que ganó cuando, eh, nicho Marenco hizo el, el concurso del reciclaje y ella hizo la pelota más grande de basura, eso es lindo para mí, o incluso vino, yo venía hacia, hacia mi oficina y venía una señora con una, con un hierro cargando todos sus maní, algo me dijo, parate, dale raya a esa señora y ella venía para mi taller, yo cuando, cuando la recogí, esa señora venía azuleada, azuleada, mi grita, mi grita, caliente, eh, la levanté y, y bueno, me dice, yo voy para foodieform, y va para donde de mí, entonces, eh, ay, que linda, venga, montes, entonces la traje y yo la encaminé, él entró aquí a la oficina, esa señora en su vida nunca, nunca nadie la habían tratado bien, eh, ella se sentó y, y la presenté, pues le dimos un aplauso de bienvenida porque ella venía con su adelantarcito linda, ella, eh, al pasar el tiempo yo tuve que salir de la oficina, eh, hacer algunas cosas mientras el taller se ejecutaba con ingeniería Vera Violeta, Arguello, Sosa, cuando yo regresé en términos de una hora yo entré y la primera que miré fue la señora de Vendemaní, su rostro cambiadísimo, su carita relajada, no era aquella señora que sentí yo aquella cosa, aquel dolor de una mujer que anda en las calles vendiendo, pasando necesidad de sed, de hambre que a punto que le pase un carro, qué cosa más linda, yo cuando entré me sorprendí y doña Coquito, doña Coquito y era otra, su rostro estaba fresco aquí metida con nosotras, ella riéndose y ella lo decía, yo nunca había entrado a esto, yo, a mí nunca nadie me había invitado a esto, qué lindo sentimiento, esas cosas son las que, las cosas que me mantienen con fuerza aquí y voy a seguir, voy a seguir luchando por mi fundación, gracias a los que me apoyan, a los que me quieren, a los que me, me, me dan energía y fuerza para seguir en esto, ya saben, voy a recorrer todo Nicaragua con Foodie Form y ustedes van a ir viendo mis trabajos, qué lindo, siempre María José van a ver aquí, a María José lo quita, vamos a ver porque salgo, pero, pero en cada departamento de Nicaragua voy a estar, no sé, bueno, no sé si va a depender de una planificación con las alcaldías, pueda que en términos de un año recorra Nicaragua, no sé, no sé, pero de todas maneras quería que supieran un poquito más de mí, este, gracias a todos, eh, sé lo que estoy haciendo, lo hago, lo hago, porque Dios me dirige y bendiciones a todos ustedes, ya saben, Foodie Form, una fundación sin fines de lucro, con proyectos de desarrollo, eh, y también tengo apoyo de, de, de alguna empresa privada, que no puedo decirlo, pero gracias a ustedes y, Dios los bendiga a todos, con cariño, María José.